Otra de las importantes empresas que estuvo presente en la jornada de campo de la firma Semagro fue Bayer, con las semillas Monzoy. El ingeniero Carlos Pino nos habla de tres características que el productor debe tener en cuenta a la hora de elegir las semillas de soja para la siembra. Estamos en este día de campo, acá en campo 9, con la empresa Semagro, que es nuestro multiplicador licenciatario de Monzoy. Estamos por primera vez con la empresa Bayer, ya después de la fusión con la empresa Monsanto, y tenemos cuatro cultivares de soja para presentar al público. ¿Cuál es el objetivo de este día de campo? Básicamente, realizar un posicionamiento técnico en el cual el productor reciba una información técnica y tenga, digamos, la mejor recomendación de uso de estos cultivares de soja. Para tener un buen posicionamiento técnico, es necesario tres aspectos fundamentales. Punto uno, el ambiente o dónde vamos a sembrar la soja. Si es un ambiente de baja, media o alta fertilidad. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Qué textura tiene? Arcillosa, franco arenosa, arenosa. Punto dos, ¿cuándo vamos a sembrar? ¿En qué época de siembra? Acá tenemos dos cultivares para arranque, serían del 1 de septiembre hasta el 20 de septiembre en adelante, ¿verdad? Y tenemos dos cultivares para cierre que deben ser sembrados a partir del 15 de septiembre en adelante. Finalmente, el punto tres y un aspecto no menor es la cantidad de semillas que vamos a utilizar de acuerdo al tipo de ambiente o de acuerdo al momento de siembra. Teniendo en cuenta estos tres aspectos fundamentales que estamos recalcando en este Día Campo, estamos otorgando la mejor recomendación posible al productor de la zona de Campo 9 para que él tenga la mejor experiencia y consiga los techos productivos más altos. ¡Gracias!